El destino de cada generación es rebelarse contra la de sus padres y con el tiempo terminar convirtiéndose en ella. El mundo siempre ha funcionado así, pero en los últimos tiempos este conflicto se ha recrudecido. Ya no se trata solo de una lucha general entre adultos y jóvenes, sino un todos contra todos, en el que millennials, generación Z, generación X y boomers, esos son sus nombres oficiales, parecen incapaces de ponerse de acuerdo en nada. Hablaremos de esta batalla intergeneracional para tratar de comprender sus causas y analizar sus consecuencias. Nos preguntaremos si las diferencias por cuestiones de edad realmente se están incrementando y qué podemos hacer para alcanzar una tregua que nos permita encontrar y centrarnos en los puntos que tenemos en común. Hoy más que nunca es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. ¡Gracias! 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 Bueno, yo estaba en la onda, pero luego cambiaron la onda y ahora resulta que estoy fuera de onda. La onda me resulta extraña y escalofriante. ¡A ti te ocurrirá lo mismo! Ocurre desde que el mundo es mundo. Cada generación se enfrenta a la de sus padres jurando que no se comportará del mismo modo y con el tiempo ven como sus hijos se enfrentan a ellos repitiendo los mismos juramentos. Yo creo que el choque intergeneracional es inevitable, al fin y al cabo, ¿no? Siempre la gente de 20 años, de 15 años va a pelear con la gente de 40, 45, 50. Eso es inevitable y es hasta sano, ¿no? Que haya un choque cultural que permita que ambas se entiendan y crezcan la una con la otra de alguna manera, ¿no? La diferencia estriba en que antes, en el siglo XX, ninguna generación recibía un nombre específico, ni se las analizaba por una serie de características pretendidamente comunes, a diferencia de lo que sucede hoy en día. Creo que las etiquetas están bien en este contexto y que sirve para identificarnos en el plano en el que estamos viviendo, ¿no? Porque convivimos boomers, generación X, millennials, generación Z, que son los zoomers, creo, ¿no? En los últimos tiempos, sobre todo con la aparición de las redes sociales, los conflictos entre las distintas generaciones se están acentuando. El tono del debate ha subido en volumen e intensidad, con la paradoja de que ni siquiera existe un foro común en el que todos puedan dar sus argumentos, ya que cada generación se ha apropiado de un canal de comunicación diferente. Luego están las redes sociales que, a veces de manera deliberada y a veces sin quererlo, cada una de ellas se va asignando también a un grupo generacional. Seguro que recuerdas los días del 20 cuando esa era la red social que se diferenciaba de lo que pasaba en Facebook. Facebook era para los mayores, 20 pues para los menores. Siempre hemos tenido también ese conflicto y es verdad lo que dices. Por ejemplo, los boomers son más de Facebook, los millennials son más de Instagram, por decirlo de alguna manera, y Twitch y ahora mismo TikTok, por decirlo de alguna manera, es como la gran red social de todos los jóvenes y donde pasan la mayor parte de su tiempo libre cuando se quieren divertir utilizando las cámaras y las apps. Yo les decía esta mañana en un centro educativo, y es que soy del Facebook, yo soy viejita, ¿no? Y di el paso a Instagram porque era donde estaba, ¿no? Claro, y ahora, por ejemplo, tendría que dar el paso a TikTok y yo les cuento cómo el algoritmo de TikTok puede conmigo, cada vez que me meto, me tiro mucho más rato del que quiero, mirando tutoriales de maquillaje, que además me da bastante igual, entonces decido no estar ahí, ¿no? Y también creo que es un espacio muy zoomer, ¿no? Y que también es interesante porque hay mucha gente de la generación Z que en TikTok saben que igual no van a estar sus familiares, por ejemplo, controlando qué dicen, qué no dicen, ¿no? Por lo general es raro que haya adolescentes en Twitter. Twitter es un terreno que ha quedado como un poco para nosotros, ¿no? Para los señores Calvo con Barba y la gente que... Sí, un poco de mi generación. La gente joven sobre todo está en TikTok, pero bueno, alguno queda en Twitter y a veces te pones a leer lo que te dicen e intentas como ¿pero qué está diciendo? ¿Qué expresiones son estas? Me está envasadísimo, a mí me están filmando, estás como constantemente aprendiendo cosas nuevas de cómo hablan y necesitas una perspectiva para darte cuenta de que siempre es así. Me parece una oportunidad en la que podemos hacer dos cosas, o ponernos a su lado, aprender, deshacernos y reaprender todo el rato, porque además esto va muy rápido, o poder decir uy, no, 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 y mirar para otro lado y desde esta tecnofobia y neofobia decir todo mal su mundo, o admirarlo, compartirlo y decir, bueno, quiero estar o no quiero estar. Y es que, queramos aceptarlo o no, cada generación tiene sus propios códigos y gustos, y lo que funcionaba para nosotros no tiene por qué funcionar para el resto. Pasa mucho con los padres que le ponen a los pequeños los dibujos que vean ellos de de niño. Hay mucha gente que es de mi edad y le dicen a los niños, esto que ves es una cutrada, lo que tienes que ver es como David el Gnomo, tienes que ver un Darta, Darta Khan. Y luego son producciones que comparadas con las producciones que hay ahora para ellos son horribles, horribles, porque ahora hay unos dibujos animados en las películas impresionantes para ellos y libros de infantil, el cómic infantil está viviendo un momento increíble y a lo mejor hay una producción en cómic muchísimo mejor que los tebeos que yo podía leer en su momento y hay que hay que buscarlo y hay que adaptarse. Como esto parece ser un todos contra todos, para entender los conflictos intergeneracionales que existen, tenemos que ir por partes. Y dado que aquí nos interesa especialmente el mundo que viene, vamos a empezar por los más jóvenes, la llamada generación Z, que son los nacidos a partir de 1994. Isa, ¿te podemos definir como la defensora o una de las defensoras de la generación Z? Sí, ¿visto lo he visto? Sí, sí. Este programa justamente surgía de ver que se estaban marcando mucho las diferencias entre las generaciones, a veces marcándose en una especie de todos contra todos, en los que algunas generaciones están echando los trastos entre sí. La Z, porque están asomando ahora la cabeza, quizás es la que menos voz tiene. Así que en ese caso me apetece mucho que le des voz y que me refrendes si esto que estoy diciendo y que se observa sobre todo en redes sociales es una realidad. Si nos estamos enfrentando más allá del clásico no entendernos entre generaciones, que esto viene desde tiempos inmemoriales. Sí, me encanta que digas esto porque, claro, yo escribo un libro que se titula Acercarse a la generación Z, hablo de las diferentes generaciones y lo primero que hago es mandar a la mierda el determinismo generacional y decir que en realidad no nos separan tantas cosas y que nos unen muchas más. A pesar de que a veces, bueno, el contexto de la generación Z en el sentido de que son una primera generación, lo que llamamos, que tampoco me gusta, como nativas digitales, marca como algo sustancialmente diferente al resto de generaciones. Pero yo un poco lo que me doy cuenta es que en general el devenir social busca mucho esta polarización y no creo que sea casual y a mí me interesa muchísimo, entre otras cosas, crear puentes intergeneracionales. Yo en el libro cuento cómo yo esto de escribir pues no es lo mío. Yo no me siento escritora, pues yo he hecho este ejercicio que la verdad que ha sido bastante durillo para mí, pero que a mí lo que me interesaba es que el libro creara espacios y esto pasó la última presentación del libro que hice que fue ahí en el País Vasco, había desde bebés hasta una mujer que tenía 82 años. Todas las personas juntas y revueltas, reflexionando desde otra mirada sobre la generación Z, sobre la juventud actual y yo creo que ya sólo esto en sí es muy transformador y muy necesario. Es que nunca me he olvidado de las emociones y de las sensaciones que tenía yo cuando era niño. Entonces yo recuerdo, sé perfectamente lo que significa un año para mí ahora. Ahora una cosa que es del 2017 me parece que es de hace nada, pero recuerdo perfectamente cuando iba en EGB que la diferencia de sexto a quinto era una pasada y que en ese año habían pasado mil vidas desde sexto a quinto y ahora lo veo en mis hijas que están creciendo en un año y que les comento cosas que para mí han pasado hace siete meses y para ellas dicen, pero esto fue el curso pasado, esto ya, ya ni, uf, esos libros, esos libros ya, ¿dónde quedaron? Y los leyeron hace seis meses, ¿no? Por ejemplo, y me parece un privilegio conservar esa perspectiva y creo que me permite tener un poco más los pies en el suelo, ¿no? Por un lado ser un viejo, por supuesto, pero por otro saber cómo son esas emociones, cómo sienten, qué significa para ellos un año, una moda y que las cosas del año pasado a lo mejor pues ya, ya no son de viejos. Claro, yo creo que también la generación Z tiene que entender que su mundo va tan rápido, por ejemplo, su forma de hablar, ¿no? A mí la gente me dice, cuando doy charlas para gente a la vez de quince, dieciséis y treinta y cuarenta y cincuenta, me dicen, Isayo, ¿me he dado cuenta que me tengo que poner al día con sus palabras? Porque claro, es que ni les entiendo, ¿no? Entonces claro, yo hablo mucho con la chavalada de decir, hombre, como tenéis que entender, que es que vuestro mundo va súper rápido y es que además, a mí me pasó, ¿no? Lo cuento en el libro, que este momento dos mil veinte, ¿no? Cuando se puso de moda el DAT, este movimiento, ¿no? Pues recuerdo, no sé si era, bueno, ahora espacio-tiempo lineal lo llevo mal, pero imagínate dos mil veinte, ¿no? Y entonces estoy en un taller, estábamos haciendo un tic-tac, no sé qué, y de repente hago así, yo así, como haciéndome la guay y me dice un chaval, maestra, eso no se lleva, eso es del dos mil veinte. Y claro, estábamos en dos mil veinte, ¿no? Entonces, claro, esto me sirvió para decir, bueno, es que a ver, es que vuestro mundo va tan rápido, poco a poco, ¿no? Esta rapidez con la que la generación Z quema etapas se deja ver especialmente en el mundo de la música, donde hay algunas diferencias con respecto a la generación X, es decir, los nacidos entre mil novecientos sesenta y nueve y mil novecientos ochenta. Cuando uno era heavy, en los noventa, y escuchaba el tipo de metal que viene de aquella época, también era capaz de asumir como propias, pues, valores de Led Zeppelin, de Deep Arpelo, de grupos anteriores, ¿no? Sin embargo, creo que ahora la ruptura es mayor, ahora la ruptura, el que escucha trap ahora, no tiene que escuchar necesariamente rap anterior, no tiene, puede incluso mostrarse despectivo ante un random sí o unos violadores del verso en España, ¿no? Entonces creo que ahora sí anoto, lo veo en lo musical y lo extrapolo al resto, una especie de nosotros ya sabemos, que es lógico y propio de la edad, pero que no saben, es decir, igual que nosotros no sabíamos en su momento. Siempre aparece la siguiente generación y siempre están los anteriores diciendo, bah, nosotros lo hacíamos mejor, por supuesto. Es que esta música que escuchan ahora los chavales, es el trap, es una mierda, lo bueno es Nirvana, y cuando yo escuchaba Nirvana en el instituto, nuestros primos mayores decían, bah, esta es una mierda, lo bueno era Led Zeppelin, ¿no? Y cuando estaba Led Zeppelin, los mayores decían, oh, lo bueno eran los Beatles, y antes decían lo bueno era Francinatra. Siempre es así, siempre es, tú te parece que has vivido, que has tenido el privilegio de nacer en el momento perfecto, en el que la cultura está siempre en el máximo apogeo y se hacen los mejores, han salido los mejores grupos cuando tú estabas en el instituto, y cuando tenías 20 años las mejores películas, y los chavales ahora no saben. Y en realidad, los adolescentes son siempre como los que están más atentos a las tendencias, ¿no? Lo que está claro es que el problema se da en ambas direcciones, porque si a buena parte de la generación Z no le interesa la música de la generación X, muchos integrantes de este grupo también tienden a menospreciar todo lo que no sea de su época. Rosalía, por ejemplo, el fenómeno de Rosalía, de repente, igual que se creó una especie de rosalismo idolatrador, es la salvadora de la música, que ni lo era ni lo correspondía hacerlo, sí es un artistazo increíble. Sin embargo, encuentras a mucha gente de determinada para arriba, a mí eso no me interesa, yo no quiero saber nada, esto es ridículo. No es ridículo, no es ridículo y párate 10 minutos a escucharlo y te darás cuenta de que, es verdad, no ha grabado la nueva leyenda del tiempo de Camarón, ha grabado el disco que ha grabado Rosalía, y lo que ha hecho después lo ha hecho, que te puede gustar más o menos, lo puedes entender más o menos, pero hay una voluntad artística importante ahí, apreciando lo nuevo vas a encontrar muchísimos puntos en común con lo que tú has vivido, lo que tú has escuchado, lo que tú has consumido previamente, avanzado y pasado por el tamiz de una nueva visión, de una nueva generación con altísima calidad. Yo tengo 46 años y a mí me gusta disfrutar de, pues mira, me gusta disfrutar de los Beatles, de la música de los años 60, Dylan, me encanta este rollo, pero siempre y procuré estar como atento a las novedades y escucharlas sin prejuicios, y entonces con el tiempo, pues mucha música que se escuchara me parece horrible, pero por ejemplo he descubierto artistas precisamente a Rosalía, por ejemplo, o, no sé, o Jan Biffo, o C. Tangana, o Bad Bunny, que me encanta, y me parece que si no tienes prejuicios, y que si realmente te gusta la música, puedes encontrar cosas maravillosas. Es la misma ser razón o peor, porque que alguien de 20 años no quiera entender lo anterior porque cree que ya sabe, es lo que tiene que hacer alguien de 20 años, es lo que le toca. Cuando alguien de 40, 45, 50 años hace lo mismo, ese ya debería saber que lo que está haciendo es una tontería. Pero el auténtico rival de la generación Z son los Millenials, nacidos entre 1981 y 1993, que no tienen en demasiada buena estima a un grupo que les recuerda constantemente que ellos ya no son la última sensación. Tu generación, si no me equivoco, la Millennial, tenía una etiqueta entre muchas que se le iban poniendo, pero una de las primeras que se les puso era la de la generación más preparada de la historia. Curiosamente, la Z debería estar igual de bien preparada, pero le hemos quitado esa etiqueta y casi que minusvaloramos lo que puedan aportarnos. ¿Sabes por qué creo yo que pasa esto? A ver, si estás de acuerdo. Yo creo que como nos hemos gastado mi generación, ¿no?, quien ha podido, porque esto también es el privilegio, ¿no?, de gastarte tanto dinero en hiperformarte desde nuestra mirada tan enclasista, esto es como la formación que importa. Y cuando un Z te dice que ha aprendido lo mismo que tú a través de tutoriales de YouTube o a través de diferentes tiktokers, nos sale denostarlo y decir, no, no, pero seguro que no ha sido de calidad. Y la verdad es que si tienes un algoritmo de tiktok o sabes a quién encontrar en Instagram, hay una información de calidad maravillosa y además te lo cuentan de forma súper atractiva en vídeos cortitos, ¿no? Precisamente, las nuevas tecnologías son uno de los puntos de ruptura más importantes que existen entre las diversas generaciones, ya que quienes crecieron en un mundo sin Internet están teniendo problemas para comprender una realidad que muchas veces les supera. Martín, ¿ves mucha diferencia entre las generaciones que las cosas están cambiando, las visiones del mundo están cambiando o al final es que el mundo gira y nosotros pensamos que lo que está girando a nuestro alrededor cambia cuando en realidad estamos en el mismo sitio? Yo creo que realmente la sociedad evoluciona y ahora mismo hemos vivido en pocos años un cambio muy intenso debido a que la llegada de la tecnología ha hecho que los diferentes sectores sociales hayan tenido que primero aprender a utilizarla y después ver todos los valores y todos los factores que está atraído en sí a la sociedad, digamos a nivel de comunicación, a nivel de pagos, a nivel de entretenimiento, tenemos realmente mucho que aprender y es verdad que las nuevas generaciones, la generación Z, los millennials, parece que hemos nacido con el móvil en la mano y que a los más mayores les cuesta, ¿no? Y realmente pues también ahí se ha notado ese cambio de generación. Pero curiosamente, la brecha no solo existe entre los boomers, o sea, los mayores de 55 años y el resto. Los millennials empiezan a ser testigos de cómo la tecnología también les empieza a superar a ellos. Para la generación Z ya son un grupo obsoleto. Si hacemos una comparativa entre la gente millenial, yo sería millenial, y la Z, claro, yo por ejemplo cuando iba al instituto recuerdo que había un solo ordenador con acceso a internet, yo soy de la generación de la Encarta, que era como este diccionario, que era como, wow, todo estaba ahí, ¿no? Y en este ordenador con internet eran las primeras web y entonces, bueno, pues tú leías información, ¿no? Por ejemplo, la generación Z no solo ven esta información, sino que la crean, ¿no? Nacen con una prolongación del brazo, que es un teléfono inteligente, con muchísimo acceso a información globalizada, también a mucha desinformación, pero también, repito, a mucha información que a veces se nos olvida, ¿no? Pensamos que son sujetos pasivos, los cuales no son capaces de pensar qué es bulo, qué no, que esto creo que nos pasa a todo el mundo, o solo buscan los likes, ¿no? Pero nacer con este prolongación corporal, claro, hace que su forma de construir su identidad, relacionarse, ligar, encontrar trabajo, sea como todo como muy diferente, ¿no? En tu caso, digamos que también te has ido dedicando a estar al día, con lo cual, pese a que fueras millennial, digamos que te entiendes bien con los que vienen detrás. No está pasándole a todo el mundo, de hecho ya veo que los Z se están empezando a meter con los millennials, ¿no? Los Z empiezan a tener aplicaciones que han sido creadas también específicamente para ellos, porque tenemos que entender que a nivel social son personas que han estado también más horas en casa. Tenemos el caso de la pandemia, que ha obligado a estas personas, pues, también a pasar mucho tiempo dentro del hogar, más conectados, aún si cabe, con la tecnología, y en ese caso, pues, los grandes estrategas de marketing saben exactamente qué es lo que tienen que poner en su mano para que el comercio siga funcionando. En este caso, los de la generación millennial los vemos como todavía más conectados con la tecnología, aún de lo que estamos nosotros en nuestro día a día. Sin embargo, los millennials, a pesar de esa rivalidad que pueden tener con la generación Z, en realidad tienen muchos más desencuentros con las generaciones que les precedieron. A mi generación, la característica principal es la frustración. Y es que nos dijeron, estudia, 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 que luego tendrás tu trabajo y tu piso y tu buen horario, y en general no ha sido así para la mayoría de las personas. Tenemos un conflicto muy grande ahora mismo, que es la crisis climática. Creo que la crisis climática es un antes y un después entre generaciones, porque lógicamente hay una generación que no ha hecho suficiente y que además parece que no le importa no haber hecho nada, porque le queda poco tiempo en la tierra, ¿no? Y luego está una generación que lo va a vivir todo, todo lo que no han hecho sus abuelos, todo lo que no han hecho esa parte de la generación, lo va a sufrir la otra generación, que es la que se está realmente quejando de lo que ha pasado. Siendo sinceros, la situación de los millennials dista de ser ideal, lo que hace que a veces vean con malos ojos todo lo que favorece a otras generaciones más antiguas, como puede ser la de sus abuelos. Resulta que el desempleo juvenil y la precariedad en los trabajos de los jóvenes nos ha dejado ahora de repente un desequilibrio salarial que se puede cifrar en cuanto que vemos a que las pensiones ya son más altas en cantidades significativas a los sueldos de los jóvenes. Ese debate, claro, tiene su truco y el peligro sería que fuera utilizado en contra de los mayores, un poco por echar en cara que ahora estén cobrando demasiado. Sí, parece que quieren pelear a los abuelos con los nietos o a los padres con los hijos. Es cierto que las pensiones medias están por encima del salario medio de los jóvenes, pero también es cierto que las personas que hoy día cobran la pensión lucharon por sus convenios colectivos, ganaron su dinero y cotizaron muy alto. Y además hay una cosa que para ese debate, los pensionistas también pagan impuestos, siguen colaborando con esta sociedad y nadie les está regalando nada. Es algo que nos hemos ganado, aparte de que la pensión media es ligeramente engañosa, porque si nos vamos a las pensiones en realidad y miramos dónde está el grueso de los pensionistas, están por debajo de los mil euros, con lo cual están exactamente igual que los jóvenes. Yo creo que es un debate falso, en que es una manera de enfrentar a los pensionistas con los más jóvenes, a los más jóvenes con los mayores, y que ellos no se den cuenta de que el futuro de sus pensiones está en que ellos luchen por unos convenios colectivos justos, luchen por sus derechos. Pero en realidad los millennials no tienen tantos problemas con los boomers como con la generación X, es decir, la de sus padres, es a ellos a quienes realmente culpan de la situación que les ha tocado vivir. Millenials no tienen mucho problema con sus abuelos pensionistas, ¿no? Tienen problemas con los boomers y la gente de la generación Z que ha acumulado un capital y un poder increíble del que no se quiere separar bajo ningún precio y que te acusa a ti de ser una generación de llorones que no da un palo al agua simplemente porque estás señalando los fallos de ese sistema, ¿no? No puede ser que tú tengas 10 pisos y vivas a base de alquilar esos 10 pisos a la gente de mi edad. Porque la gente de mi edad también quiere ser propietaria en algún momento, no de 10, de 1, donde poder esconderse y formar esas familias que te dicen, ¿por qué las mujeres no están teniendo niños, no? Pues a lo mejor porque no tengo dónde vivir y estoy dedicando el 50, 60, 70% de mi sueldo a pagar uno de esos 10 pisos que le pertenecen a otra persona de otra generación que me dice, no llores tanto cuando me quedo de esto. Hay una decepción generalizada de no están dándome lo que necesito para yo poder desarrollarme. Aparte de esto, se unen las múltiples crisis que, por ejemplo, han sufrido los millennials, en el que estoy también yo, las múltiples crisis que hemos sufrido, que nos han privado, en cierta forma, de poder desarrollarnos como adultos normales y funcionales, ¿no? De tener lo mínimo que se supone que tenemos que tener a una edad determinada, como, por ejemplo, una casa, un coche, un... Se supone que tenemos que tener ciertas cosas que no podemos tener porque no se nos ha dado suficiente salario, se nos ha privado de un salario digno, se nos ha privado muchas veces de empleos dignos, se nos ha dicho que necesitábamos mucho currículum y teníamos que tener miles y miles y miles de máster, miles de grados, todo lo que pudiéramos estudiar, sobre todo porque estábamos en tiempo de crisis y no había trabajo, entonces estudiar mucho y ahora vemos a gente que está frustrada porque tiene muchísimas carreras o muchísima... mucha dedicación y educación y formación y no puede... no puede trabajar en lo suyo porque no hay empleo. Ahora es verdad que se está gestionando, las cosas están cambiando, pero ahora que las cosas están cambiando después de ese periodo de una crisis muy larga económica que hemos vivido y que nos ha pasado por encima y ahora que se está recuperando, pretenden de nosotros que seamos de una manera, que tengamos ya todo, que no nos quejemos por los alquileres porque están por las nubes cobrando mil euros y que tengamos hijos, que es que ¿cómo se va ahora a sostener el sistema? Pero si no me das ayudas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer todo eso si me has tenido 10 años que ha durado la crisis en una situación de barbecho, en plan vamos a ver qué hacemos con ellos, los dejamos un poco que estudien y ya nos preocuparemos de ellos en el futuro y la preocupación ha venido ahora. Es un drama el mundo que le hemos dejado, le hemos dejado un mundo devastado. Bueno, mi hija gana a duras penas para cumplir con obligaciones maternales o paternales. El niño tiene que ir al colegio y antes podía ir al colegio ella con lo que ganaba uno de nosotros dos. Ahora están los autobuses, están las ciudades grandes y está la ropa y hay un montón de cosas que antes eran gastos cotidianos. Pero ahora todo cuesta muy caro y no solo cuesta muy caro ganarlo, cuesta muy caro justificarte ante tus hijos, ante tu hija, incluso ante tu nieto, que tú no puedas contribuir de una manera normal a lo que ellos exigirían a la sociedad, porque nosotros somos para ellos la sociedad y la sociedad se ha arruinado. Tienen razón ellos, el mundo no está bien y no se ha hecho lo necesario para dejar un mundo mejor. Los jóvenes de ahora no tienen un mundo mejor del que teníamos los jóvenes de entonces. Hay muchas cosas que han empeorado. Y tal vez nuestra generación haya sido complaciente o no suficientemente vehemente a la hora de protestar, pero es que ese mismo pecado lo veo en la juventud actual. Yo no veo a jóvenes de 20 años alzándose a montar protestas, manifestaciones, porque los alquileres son inasumibles en la mitad de este país. Y sin embargo, nosotros en su momento marchamos contra la guerra en 2003. No conseguimos nada. Ellos podrían conseguir más probablemente porque sí tienen un rival más cercano, pero hay que moverse. No solo hay que protestar, hay que moverse. Es su momento de decidir qué mundo quieren y pelear por él. Los jóvenes de hoy día nacieron en una época en que casi todo estaba conseguido. Y ahora estamos en una época donde hay que volverlo a conseguir. Al menos los jóvenes, y aquí englobamos tanto a Milenias como Summers, no están solos. A pesar de todos los conflictos y desencuentros, a la hora de la verdad, las generaciones anteriores, en especial la de los boomers, están haciendo todo lo posible por ayudarles. La solidaridad intergeneracional funciona cuando colaboramos mayores y jóvenes. Y eso ha funcionado siempre, siempre ha habido mecanismos de solidaridad. Y los mayores sí son solidarios. O no es ser solidario el mantener hoy día a tu familia. A muchos mayores se están quitando cosas, elementos básicos de su vida para ser solidarios con los más jóvenes, con sus nietos, con sus hijos, con sus sobrinos, con lo que les toque. Y yo creo que la sociedad a la que yo pertenezco, los mayores, el grupo social al que yo pertenezco, sí somos solidarios con los jóvenes. Aún así, y aunque la ayuda se agradece, llegará el momento en el que los miembros de la generación Z tendrán que luchar a solas todas sus batallas. Y lo harán mirando de reojo a la generación posterior que surja, que quizás decida perpetuar este eterno conflicto y mostrarse también crítica con ellos. ¿Nos atrevemos, para finalizar, a imaginar cómo será la generación que venga después de los Z? Yo espero que todo lo que está denunciando la generación Z, bueno, y gente que no somos de la Z, y que no se están callando, esté sirviendo para que la generación siguiente, que es la alfa, ¿no? La alfa o la T de táctil, de la tablet y todo eso, podamos construir un mundo que atienda más a las infancias, que atienda más a las adolescencias. Porque además, como psicoterapeuta, veo tan claro que tantas cosas de adultas, ¿no? Nos trabajamos, tienen que ver con cosas que nos han pasado en las infancias y en las adolescencias y que no han sido legitimadas, escuchadas, validadas. Yo espero, real, que lo espero ahí como muy fuerte, que estemos haciendo como este cambio de mirada y este chip, ¿no? De poder mirar de otras formas, escuchar, legitimar a lo que, bueno, a la gente de menos edad, ¿no? También me interesa mucho la gente de más edad, pero bueno, eso es para otro tema. Hay quien habla de la generación de cristal con sumo desprecio, haciendo ver que la juventud es un estado del alma débil, quejica, que no se esfuerza. Ese relato que la autoridad paternal ha vendido hasta la saciedad y que entronca con la cultura del esfuerzo. Que habla de que la juventud está perdida, a la que podemos echarle la culpa de todos nuestros males. Quizás con rabia y con envidia, desde la edad adulta por saber que a nosotros nos queda menos y a ellos todavía más. La generación que poblará el mañana es una generación que no necesita etiquetarse, que se manifiesta por la salud mental y por lo injusto. Una generación que está dispuesta a enseñarnos, si queremos, que aunque haya incertidumbre y miedo, las cosas se hablan. Solo tenemos que escuchar eso importante que tienen que decir porque nos están mostrando cómo vivir.